Queremos que lo mismo que haya un concejal de seguridad, un concejal de medio ambiente, otro de economía, haya uno de protección animal. Y ya sabemos que los animales no votan, pero sabemos que vamos por buen camino y estamos absolutamente seguras. Y os quiero contar el último detalle, que no quiero que se me olvide, de las cosas que hemos hecho y que a mí me ha dado mucha felicidad. Había muchísimo problema con los albergues que tiene el ayuntamiento, que no había ningún albergue, para que las personas que necesitan acogerse por la noche, porque no tienen domicilio y porque por las circunstancias que sean, están en la calle, cuando llegaban al albergue iban con sus mascotas y no lo teníamos, pero lo hemos creado. Tenemos un albergue para que la gente se pueda llevar las mascotas, pero como decía Amanda, queda mucho por hacer. Hay que pensar qué pasa cuando los enfermos enferman, entran al hospital, ¿quién se encarga de sus mascotas? Pues porque no lo hagámoslo nosotros, creamos un servicio. En fin, que tenemos muchísimas cosas que hacer, pero para eso hay que conseguir que este ayuntamiento continúe. Yo me gusta mucho decir que cuando llevas cuatro años de alcaldesa, como es mi caso, lo importante es rendir cuentas. Yo siempre digo, tenéis ocasión ahora de votarnos o no, de votarme o no. A mí me parece que lo hemos hecho bien, que hemos cambiado Madrid. Y sobre todo creo que hemos demostrado que hemos puesto todo nuestro afán, todo nuestro esfuerzo por hacer posible una visión distinta de la política. Gente sencilla, gente normal, que está dispuesta a escuchar, porque al fin y al cabo de verdad ser alcaldesa, como digo yo, es como ser presidente de la comunidad de propietarios, pero en grande. Así que no hay que darle mucha importancia. Simplemente hay que saber, eso sí, que hay que votar muy bien, porque no todo el mundo piensa eso. Hay personas que piensan en el poder por el poder y de eso no se trata. Nosotros queremos pensar en el poder simplemente como la capacidad de tener una representación que nos permite mejorar la ciudad.